Pero yo ni siquiera en finales he visto esto, cada vez que alguien está en escena hay dos o tres preparándose aquí abajo Es que es la primera gala de Reyes del Show, lo dije bien Jean Paul y Katherine están en escena para bailar, ella es una divina, tomen sus cinco segundos por favor Adelante señor director Sin ti me siento tan perdido, enséñame la salida, llévame siempre contigo No te queme con tu cariño, enciéndeme con tu fuego y ya más nada te pido, nada te pido Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quedo por dentro, y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Madre María, cuando serás mía, si me quisieras, tú no te darías Madre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Madre María, cuando serás mía, si me quisieras, tú no te darías Madre María, cuando serás mía, si me quisieras, tú no te darías Dime, dime, dime si serás mía, dime, 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 ave María Jampol Strauss, el grande alado de una maravilla A línea de jueces Tú no debes dejar de sonreír jamás, se te ve preciosa Jueces, cuenta de 3, 2, 1, lánceme por favor el paletazo 7, 8, 8, que hay un voto secreto, que bravos vinieron hoy les digo Bueno, muy bien hecho Jampol